Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Soy Wishi y en el día de hoy nos acompañáis que nos vamos de compra. Vamos a comprar unas cositas para casa. Hola chicos, en el día de hoy vamos de compra al cortingles. Esta vez son más cosas de casa. Os cuento. Hace como un mes se nos rompió el robot de aspirador redondo. Lo hemos intentado arreglar pero no hay manera. Y llevarlo a un técnico cuesta más que uno nuevo. Vamos ahí, que están todavía los tecnoprecios, a ver si nos interesa alguno, si vemos uno que nos guste. Porque yo estaba por comprarlo por Amazon, pero Papá Wishi dice que no. Que él lo quiere ver en persona y llevárselo en persona. Vamos a ir a verlo y nos vamos a traer uno porque de verdad es que es súper útil. Como tenemos al señor Wishi, el señor Wishi pues suelta bastante pelo. Y eso te ayuda un montón, un montón, un montón. Porque como va con los cepillitos, va quitando muchísimas pelusas de las que genera el gatillo. También necesitamos compras que se ha terminado en la tienda de la impresora. Es lo mismo. He estado mirando, eso sí, miré en Amazon y como está ahora la oferta en el cortingles, pues sale más económica en el cortingles que en Amazon. Rara vez pasa, pero pasa. Y como está en oferta, pues la vamos a comprar allí. Vamos a comprar dos cartuchos. Y no enseñé porque hice un pedido al cortingles la semana pasada. Y eso no lo he enseñado, que no tenía tiempo. Porque realmente no compré nada para mí. Compré seis sacos de perlas de sílice para el señor Wishi. Y mi madre me ha encargado, dice, yo quiero también, porque ahora están, digo, con la oferta, ocho días de oro, teniendo un montón de cosas. Y tenían el segundo paquete de arena al 70%. Entonces vamos a comprarle para Linda dos sacos de estos gigantescos. Si hay, si no, cuando no oferta el cortingles y eso, los compramos en Mercadona, las perlas de sílice. Porque el señor Wishi no quiere otra arena que no sean perlas de sílice. Lo que es arena normal, de la económica, ¿sabéis lo que hace? Tú te la pones en su arenero y él llega y te saca toda la arena fuera del arenero porque no la quiere. Y se queda esperando que le eches las perlas de sílice. Es así de listo y nada, pues le compramos a él su perlita. Eso pesa un montón y lo llevaremos en el coche. Hice el pedido, solo compré eso, los seis sacos y vamos a comprar otros dos, pero eso ya para Linda. Hoy llevo un outfit muy casual. Ahora después, cuando salga, me grabará Papa Wishi el outfit del día y os lo pondré, que también os lo pongo en short. Y nada, a ver lo que hay. También iremos, como siempre, a tomar café, café que no falte. Y a lo mejor vemos algo de ropa en la parte de fera, algún pantalón, etc. Para mí, si vemos algo que no interese, si no, pues nada, no compramos nada. Y si da tiempo, pues nos pasaremos a comprar un buquillo de comida en el hipercol, las cosas que no venden por mi zona. Hoy no llevo un bolso como tal, llevo el pouch del Neverfull. Nunca, nunca chico llevo el Neverfull con el pouch, con lo que es el bolso pequeño. Sabéis que esto se puede enganchar dentro del bolso grande. ¿Por qué? Porque el Neverfull es tan grande que me cabe todo, no necesito otro bolso dentro del Neverfull. Entonces, este lo llevo cuando no quiero llevar muchas cosas. Y como hoy no quiero llevar muchas cosas, pues ya digo que voy al cortinear, no voy a estar por ahí dando vueltas. Pues he cogido el pouch. Cuando llevo el Neverfull, el que suelo llevar es el monedero pequeñito, el K-Pouch, creo que se llama. El que es así pequeñito, que lo tengo desde el año 2016. Está como nuevo y lo uso a diario. Es el que suelo usar todos los días. Pero hoy, como llevaba este, lo vimos, no quiero dos. Llevo aquí, llevo el dinerillo en el pouch además. Ahora lo enseño. Llevo la lista de la compra, la tarjeta y el dinero. No sé por qué las tarjetas han salido. De aquí, no cuento dónde no es. El dinero. Y un poquillo de efectivo. Y os voy a enseñar el labial que llevo hoy. Como vamos de mañana, de mañana me gusta llevar colores más suaves. Por la tarde sí, me suelo pintar los labios rojos, un color más fuerte. Por la mañana, ya veis, es temprano, por la luz que hay, suelo llevar colores más neutros. Hoy llevo, os lo voy a mostrar, de Dior. Llevo el tono 100 en formato mate. Sabéis que hay varios. Pues hoy llevo el mate. Me está diciendo Papá Wisi que también necesitamos ambientadores para el coche. Eso lo vamos a comprar en Hipercor. Si sabéis, si aquí alguno, digo no, no hay. Ya llevamos tiempo que nos le ponemos. Y él lo suele comprar de Pino. Antes yo lo compraba de Hello Kitty cuando estaba sola, soltera. Pero ya no he lees muy de Hello Kitty. Si lo compro, lo ponemos. A ver lo que hay en el Hipercor y, bueno, pillaremos alguno. Tampoco que, mientras huela bien, da un poco igual la forma que tenga. El perfume que llevo hoy es el Hypnotic Poisson de Dior. Pero no me he traído el botecito. Ese lo tengo en formato roller. Lo que no tengo hecha hoy es la manicura porque me duele otra vez la mano. Entonces, desde el otro día que me la hice, me puse la de Mercadona. Ya me la he quitado y no tengo ahora ninguna puesta. Cuando me duele la mano, no tengo ganas de tener la manicura hecha, la verdad. Además, tengo que ir al médico y no es plan de ir a que me vean la mano con toda la mano con pintura. Además, que cuando te haces pruebas te lo dicen, que no la lleves pintada. Como siempre, aquí en la carretera de La Coluña hay atasco. Bueno, ahora está fluido el paso, pero se nota, ¿eh? Hoy creo que vamos a cambiar. Vamos a ir a tomarnos las bebidas Starbucks, que llevamos tiempo sin ir. Casi siempre vamos a la cafetería. Pero hoy vamos a cambiar Starbucks. Yo quiero algo chocolateado. Llegamos al parking. ¿Veis? Hay bastante gente. Aparcaremos, siempre hay gente, aparcaremos debajo y... Este corte en inglés funciona muy bien. Abajo hay un parking grande. Como hemos aparcado cerca de donde están los animales, vamos a ir primero a por la arena del gato, del gato linda. Y la traemos de vuelta al coche, porque eso pesa, claro. Son dos paquetes de 16 litros, me parece, o una cosa así. Que son los sacos grandes. Lo traemos al coche y ya vamos a tomar café, a por la tinta, etc. Y vamos hasta un carrito preparado para comprar la arenita de Linda. Súper rápido. Hemos cogido en un momento un carrito. Hemos ido por los dos paquetes de la tinta. Y los dos sacos para Linda. Ya hemos dejado las costitas. Está dejando el carrito en su sitio. Y vamos a tomarnos algo y... A ver la... Ver la tiradora, porque hace falta. Es que Wishi suele estar mucho pelo. Nos vamos a sentar aquí. Han cambiado el Starbucks de sitio. Antes estaba en otro lado. Me voy a tomar un super cappuccino. Es un cappuccino, ¿verdad? Sí. Sí, no. Es que dije, si no, un chocolate. Pero no un cappuccino. Ya he tomado el café. Y vamos a dar una vuelta por la parte de cera. Que voy a buscar unos pantalones. Así os juro. Si hay, a ver lo que encuentro. Y si compro algo, pues te lo enseñaré. Probando un pantalón. Ahora me voy a probar en otro color. Me he probado otro, un tallo más grande. Pero aquí por atrás, no sé si se ve. Venga, muy grande. Pero son muy skinny. No me lo voy a llevar. Ni más grande ni más chico. Porque esto no es lo que yo busco. Luego a sentarme esto se me va a caer todo porque lo fijaron. A ver, pompi. Y luego las piernas es muy apretado. No quiero esto. Quiero un pantalón tan skinny. Pero todavía me he dado no es mucho calor. No, no. Siempre que tengo el cerco, paro en la parte de gato. El que le lleva Wishi. los regalos de revistas son diferentes de los que hay en mi zona esto vino bueno, habéis visto que ha sido diferente que venía este mes pero aquí traen esto que venía el mes pasado en mi zona, lo van variando lo de las carcasas es igual y esto también la woman trae otro producto diferente está mirando a ver si tiene lo de body shop pero no está compra hecha hemos comprado varios ambientadores y va a colocar ahora brisa marina ¿qué tal huele? no huele a nada porque tiene el tapón puesto muy alquímico uy, a mí los olores químicos no me gustan mucho no hay que cerrarlo del todo, ¿no? porque si no... ha leído la instrucción, ¿eh? léela con la letra tan pequeña que tiene ha de falta una gufa chicos, voy a leer porque así con el móvil no puedo invierto no huele a nada no huele a nada chicos, pues nos volvemos a casa ya estamos en el coche al final no hemos comprado nada de ropa habéis visto los pantalones y me los probé pero no era lo que estaba buscando eran pantalones... es que no lo hemos contado skinny super super skinny y... uy, no me lo voy a poner uy, no me lo voy a poner entonces no... quería algo más... más fresco tipo unos chinos o algo más... más suelto buscaré en otro lado pero el color me gustó y no eran caros costaban 19,15 no eran pantalones caros para ser de corte inglés y... y nada, no hemos traído nada estoy moviendo la parte de Sandro tiene una ropa preciosa y después también fui a ver los bolsos sigo buscando el bolso de Rafa la huarga o la... ah, también bueno, chicos la de pendiente la verdad es que era bastante desagradable y... me iba a probar ropa pero la... era fuera tan desagradable que... la verdad que dejé la ropa y me fui y no me la probé después fui a la parte de los bolsos que sigo buscando el bolso de Rafa chicos y... los que había aquí ya eran muy caros porque yo quiero un bolso de Rafa mejor que el que vi el otro día en Lefty porque el de Lefty tenía una calidad eh... mala no quiero pero tampoco quiero gastarme un dineral en un bolso de Rafa porque sé que es Wishi que Wishi gato el gato va a morder el bolso de Rafa porque no sabe que va a ocurrir entonces quiero algo de una calidad medio que eh... y no dejarme un riñón pues he ido toda la parte me ha sorprendido mucho y toda la parte de Longsham porque sabéis que tiene el EPI puedes cogerlo por 100 o 120 o casi mire el bolso de Rafa tenía era Rafa y solo la parte de piel por arriba chicos 400 euros digo madre mía yo no gasto 400 euros en un bolso de Longsham y después tuve también en PINCO y es que son muy caros casi 300 y pico euros también entre 145 y un bolso que el gato sé que se va a meter dentro y va a morderlo no me quiero gastar ese dinero así que seguramente lo que al final haga es que me lo pille el que he visto en Mango porque en Zara he visto otro que tiene pero tiene lentejuela y ese cuesta unos 40 euros veis me quiero gastar como máximo 50 no quiero no quiero un bolso de firma ni nada de eso porque sabemos lo que va a pasar pero tampoco quiero uno tremendamente malo que parezca la bolsa de ir a comprar supe donde he hecho la comida algo medio que y nada entonces tampoco bolso y estuve mirando así un par de zapatos pero lo que estoy mirando de castellano no estaban en los 8 días de oro y vi una zapatilla de que se llama la marca que me gustaron pero al final no no me la he traído no hemos comprado ropa hemos comprado comida y los ambientadores y por supuesto lo que veis primero la tinta de la expresora que no hace mucha falta y también la arena para lindas bueno las perlas de sílice pero mis padres también están usando la la sílice en vez de la de la arena porque ya os conté el señor Wisi no quiere arena quiere sílice coge y te la echa fuera del arenero como he dicho esto no lo quiero yo y ya sabéis hay que satisfacer los deseos de la mocato también me han escrito de la universidad ya está mi título tengo que ir a por él tengo que bajar a Sevilla a ver cómo qué día voy y cómo lo hago para porque ahora estoy ocupadísima pero tampoco lo quiero dejar el título ahí infinito tengo que ir a por él a ver si la semana que viene o la otra porque ya hay que pedir cita ya sabéis para ir hasta la secretaría de la universidad hay que pedir cita para ir a recoger la titulación hasta allí ahora cuando llegue a casa a ver qué nos dice Wisi si sale como siempre os lo pondré ahora mismo son las 13.35 o sea a las 2.95 voy a llegar a casa a las 2.45 cuarto no un poquito más los baños porque vamos a echar gasolina al coche y dejen la comida hecha menos mal porque si no llegamos con hambre siempre casi siempre que veis que es algo de biografo vilo antes de salir de casa he dejado la comida hecha porque vamos a cafetería y eso pero comer fuera alguna vez pero rara vez nos haremos venir más que todo por pensar por el gatillo pobrecito está solo o habéis comprado alguno de vosotros bolsos de rafia de esto de fast fashion tipo zara y mango dejadme abajo en los comentarios si no tenéis qué experiencia habéis tenido porque estoy pensando yo creo que me lo voy a comprar más en mango que vale un poquillo más la calidad os lo he dicho de los complementos me gusta más la de mango que la de zara que tampoco me quiero dejar un pastón porque aunque sabéis que soy súper cuidadosa con las cosas que sé lo que va a pasar a él le gustan las cosas bueno los contenos de la canasta y de las cestas quiero comprar otra y voy a poner la gallina pero claro le he enviado a mi madre una foto de Instagram de un gatito metido en la canasta súper bonito y portado súper bien pero es que Wisi se metía en la canasta y se liaba a pegarle boca a la canasta y también le pegaba boca a los sillones de miembros bueno es un león en miniatura y por eso no quiero invertir mucho en ese tipo de comprevento porque sé que va a ser destruido no sé creo que voy a comprar de mango porque el que he visto de esta marca es el que tiene mejor calidad porque el de Lesti como he dicho antes que era ya demasiado malo lo tenéis en el vlog cuando fui no, no que costaba 15 euros cosas así no merece la pena y ahora hasta Donnie Perko he estado mirando a ver si tenían ese tipo de bolsos y no no tenían ninguno porque digo si te está medio que me lo cojo me lo cojo aquí tenían muchos vaqueros en el hipercol y los tenían de mucho rango de talla he visto desde la 36 hasta la 50 pero eran también skinny y deciros que eran más caros que los de Esfera que están 21 por si queréis ir allí y que sepáis que en Esfera eso es más económico y tenían más tallas que en Esfera en la Esfera no suelen tener menos tallas y estuve mirando pero lo que digo no quiero pantalones porque ahora en verano hace calor y eso tan apretado no no me apetece nada pronto llegamos a casa no sé si lo llegáis a ver ahí a lo lejos la montaña pero ya no hay nieve claro que nieve va a haber con el calor ya que está haciendo creo que ahora se ve mejor chicos han abierto un quicuoco aquí al lado de mi casa el otro día fuimos con el carrito y le compramos comida y chuche al señor Wisi llegamos al carrito lleno de pienso y de todo lo que es pero pienso y chuche lo que hemos comprado es robot arena para linda y la comida y la tinta de la impresora oh no está Wisi hola Wisi ya estamos en casa para servirte para servirte Wisi Wisi chicos esto es la otra arena que compré que os conté que claro en nuestro vídeo van a enseñaros cuatro sacos de arena no cuatro son seis tres cajas y vienen dos es esta la arena que le compramos chicos pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya resultado entretenido gracias por acompañarme y verlo hasta el final os voy a dejar aquí el último vídeo largo que subí al canal y una lista de reproducción con todos los vlogs que he hecho desde que tengo youtube nos vemos en el siguiente vídeo que tengan un buen día